Yo que recorro los mares y que palmo a palmo al mundo De un confín a otro confín Hoy tomo mi último rumbo Desde mi cuerpo hasta el tuyo Desde donde estoy a ti Tú que recorres Lisboa Y sus calles y sus fondas Con hombres de una sola vez Tú serás mi último puerto Para amarrarme a tu alma Y solo yo viviré en él Faro que alumbras al mundo Por encima de la tempestad Devuélveme la esperanza Y que brille mi estrella Pero no en soledad Oye mi voz Mi última oportunidad Faro que alumbras al mundo Alumbra mi vida Fotos y cartas marchitas De cuando planes y sueños Aún vivían en su piel Dos vidas en dos maletas Entre Lisboa y Madrid En una estación de tren Él se durmió para siempre Con su billete en la mano En un banco del andén Y ella se apagó de golpe Como se apaga una vela Después del amanecer Faro que alumbras al mundo Por encima de la tempestad Devuélveme la esperanza Y que brille mi estrella Pero no en soledad Pero no en soledad Oye mi voz Mi última oportunidad Fue algo que alumbras al mundo Alumbra mi vida Música 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 Hoy reposan en silencio Uno siempre junto al otro Aunque en alma y en papel Por fin se unieron sus vidas Volcando las dos maletas Sobre su mar a la vez Otra historia como tantas De amor y de mala suerte Y de un destino traidor Y de un destino traidor Pero en el puerto en Lisboa Cuando la luna te aplasta Alguien canta esta canción Música Faro que alumbras al mundo Por encima de la tempestad Alumbra mi vida Devuélveme la esperanza Y que brille mi estrella Pero no en soledad Oye mi voz Mi última oportunidad Faro que alumbras al mundo Alumbra mi vida Faro que alumbras al mundo por encima de la tempestad Devuélveme la esperanza y que brille mi estrella Pero no en soledad, oye mi voz, mi última oportunidad Faro que alumbras al mundo, alumbra mi vida Faro que alumbras al mundo, alumbra mi vida Faro que alumbras al mundo, alumbra mi vida